¿Qué pasa chicos y chicas de YouTube? Aquí Darcy123 en un nuevo reto para el canal Aquí de nuevo con los retos porque ya lo tenía un poco olvidado Esto pues, el reto de... Los retos de esta semana fueron Comer canela molida Sobrevivir una noche sin comer en Dait Zombie Dait Z, bueno, no sé Y el otro comer... No me acuerdo Mierda, mierda Chile What the fuck, se me olvidó Bueno, acá, acá, acá ¿Dónde está el dedo? Acá Rita va a salir el nombre del reto Rita Muy bien, ya salió, ya salió Ok, entonces, bueno El reto que vamos a hacer en este video va a ser La canela molida Que pues Durar 15 segundos con la canela molida en la cara Sin que... Bueno, ok Entonces lo que... Bueno, vamos a destaparlo, está nuevo Ok, mierda, ¿cómo lo destapo? Mierda, no lo puedo destapar así Ok, acá ya sale Mierda Ok, ahí está Va No sé por qué a ustedes se les ocurre hacerme eso, pero... Mierda, un momento con la otra mano Porque con la izquierda lo voy a regar Ok, ok Ok, ok Ahí ya está Un poco más Ok, ahí está Pero dije ¿Qué? ¿Qué verga? No sé Es la primera vez que experimento esto, pero... Yo creo que... Va a ser bastante fácil Pues supongo yo Ok, va Ahí está, como pueden ver Ahí está Ok Van Por ustedes Por mis subs Que los quiero 73 Bueno, ahorita 73 No sé No sé, no sé Ok Uno Dos ¡Puta! No me quiero ensuciar la camiseta de Pac-Man A ganar que uno mucho Ok, va Uno Ok, va Uno Dos Uno Dos Tres Puta 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 Madre Oh, man No 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 me voy a... No me voy a... Un momento Vuelvo Un corte acá Y ya vuelvo ¿Veis? Canela Me la... Ah Mira Por primera y última vez Que vuelvo A hacer esta Mier Ok Casi me ahogo La canela La canela Me quedo Acá Acá Todo esto Todo esto está regado De canela Todo esto me quedo Me tocó Ir Ir A tomar Tomar agua Para quitarme esta De fucking Canela Que casi Me mata Ok De fucking Bitch Ok Entonces Hasta acá acabo El tutorial Tutorial What the fuck Olvídalo Eso me hizo daño Y cuando la pruebe Sentí que me está dando Vuelta la cabeza Que clase de mierda Es esta Ok Gracias amigos Por ver este What the fuck Todo esto está lleno Bueno Gracias amigos Por ver este reto No olviden Poner sus retos En la En la descripción Del video Acá en la descripción No se No olviden Publicar sus retos O en mi facebook En mi muro de facebook Entonces bueno Ahí Ahí pueden publicarlos Estos Si quieren Entonces Bueno Gracias por ver este reto No olviden suscribirse Darle me gusta Deditos arriba Y Para la próxima No olviden suscribirse